que es una inquietud de todos los trabajadores públicos. Yo ya había anunciado previamente que iba a ser antes de Navidad y ahora tenemos fechas más precisas que me acaba de informar nuestro Ministro de Economía. Vamos a estar entre el 22 y el 23 pagando la totalidad de los aguinaldos a todo el personal y también a pensionados y jubilados. Por la tarde probablemente vamos a tener ya el calendario de los que cobran el 22 y de los que cobran el 23. O sea que entre 22 y 23 todos los trabajadores públicos, docentes, policías y también pensionados y jubilados van a tener su aguinaldo. Y por otro lado advertirles sí que vamos a hacer la deducción de ganancias porque el anuncio del gobierno todavía no está firme, no hay una resolución que nos haya sido comunicada, pero inmediatamente que salga esa resolución del gobierno nacional en materia de impuesto a la ganancia sobre los sueldos, vamos a hacer por planilla complementaria una acreditación de la diferencia. Por otro lado también informar que estamos haciendo un gran esfuerzo para poder asistir a municipios y comunas que tienen muchas dificultades también para el pago del aguinaldo, como el objetivo es que también los trabajadores municipales de toda la provincia de Santa Fe puedan tener su aguinaldo antes de las fiestas. Estamos haciendo un esfuerzo de asistencia, de apoyo a aquellos municipios y comunas que lo necesitan para que puedan cumplir con ese objetivo. ¿Y hay alguna novedad sobre el porcentaje de coparticipación que la Nación ha dejado de detraer a la provincia de Santa Fe? Sí, sobre esto tenemos ya desde hace unos días la acreditación de esos importes que son importantes para la provincia de Santa Fe y que por la resolución que tomó la legislatura en el día de ayer van a ser asignados en su totalidad a inversiones de infraestructura, de obra pública o de bienes de capital. En el presupuesto que aprobó ayer la Cámara de Diputados está la exigencia, la obligación de que apliquemos la totalidad de esos recursos a obras de infraestructura y a bienes de capital, cosa que nos hace muy felices porque vamos a poder cumplir con muchas de las demandas que nos han manifestado los santafesinos a lo largo y a lo ancho de la provincia.